De noche los gatos son pardos, sé muy bien lo que digo, a veces no lo que hago Todo un quijote y déjeme Sánchez, vienen panas en las penas y los que roban los panes Me ponen en afanes, les suelto las riendas, viviendo en sus cabezas sin pagar arriendo No suena tintín, sino placa, placa, todo el mundo corre, corre pero nada entiendo Se tiende a ser distinto con quien es distante, pero seré consciente no seré el de antes Camellé en el amor pa' mejorar semblantes, con el tiempo acepté que solo fui un pasante Ejemplar del mal ejemplo, algo quemaré y se me olvida el cuento de que el cuerpo es templo No sé si lo contemplan, siempre se cambia el plan, si el amor con el odio se mezclan Mi propósito es dejar los peros, nunca puedo pero quiero, en lo que es y en lo que era Cambio y fuera, hagan un loco y yo la manzana si no la espera Espérenme en la montaña donde muere el sol, volvería a nacer y será de mañana Sin espacio para nada, solo pa'l amor, volvería a nacer y será de mañana Aprendí a las malas y quería a las buenas, la plata coge alas en las billeteras Me tocó salir afuera, ver la vida como una buceta y personas como pasajeras Esta es mi etapa autodestructiva, soy un conductor buscando la salida Y por momentos se desvía en los tramos donde hay señales de horas en la vida Ayer éramos humanos, ahora monstruos, de los niños solo quedan rastros en el rostro Que ironía, no quería ser apostol y ahora solo ante pistas de rap me postro CJ Music, solo me postro Anonymous Beat, Camino Sancho también angostro Carlos Garzón y que el crack los Con el Booma ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!